Hola, buenos días, he vuelto para enseñaros esta preciosa tela africana que me compré, es muy bonita. Los colores son preciosos, es un rojo intenso con un marrón que le da el equilibrio, para que no sea tan estridente como algunos colores que sueles ver en las telas africanas, que es un batiburrillo que no tiene nadie. Esta sin embargo tiene como una orden y una elegancia, es decir, que el rojo es intenso, es alegre, pero luego está el marrón que lo que hace es suavizar la tela, ¿vale? Para que quede elegante. Entonces vamos a hacernos un pañuelo con esta tela que tenemos y veréis que fácil es, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Lo primero que hacemos es, compramos una tela, uy, perdonadme, cuadrada, esta tela es totalmente cuadrada, ¿vale? Súper sencilla. Y cogemos el pico, hacemos un triángulo, que te vamos a dar, ¿veis? Ok, vale, una vez que lo tenemos, lo ponemos en la cabeza. ¿Lo veis? Así, ¿sí? Y ya está. Y ya lo cogemos y vamos a hacer aquí como hacemos siempre. Hacemos, atamos, perfecto. Y ya veis, lo hemos atado, ¿veis? Y ya cogemos. Me has dicho que era muy fácil. Esta es una forma súper sencilla. Podéis, o sea, podéis hacerlo de la forma, y entonces esta parte, simplemente lo que tenéis que hacer es meterla hacia atrás. ¿Vale? Y de esta forma, ¿veis? Habéis atado un pañuelo de forma súper sencilla. Es que es como si me le hagan un peinado de... ¿Sabes? De las... Las pin-up, ¿no? Y ya está. Esto es súper sencilla. ¿Habéis visto qué fácil? Facilísimo. Pues así llevaba yo el otro día con mi pañuelo por la calle y la gente miraba y tal, porque me encanta ponérmelos. Esta es una forma de ponerse el pañuelo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una también muy sencillita. Así vamos a hacer rapidito. Vamos a deshacer el pañuelo. Bien, 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 bien. Recuperamos la forma de antes, ¿ves? Que tenemos así. Y lo que hacemos es unirlo. ¿Ves? Y... Ya tenemos otra forma de ponernos el pañuelo. Es muy sencillita. ¿Vale? Chupada. Chupadísima. Esta es la segunda forma de ponerse el pañuelo en la cabeza. ¿Vale? La otra forma es... Igual que solemos hacer es... Simplemente lo deshacemos. Lo ponemos más hacia atrás. El pico siempre en medio, ¿vale? Lo vamos a hablar así para que quede más fuerte. ¿Vale? Y... Vamos a hacer... Lo enrollamos, lo habéis visto, y ya... Esta ya es... Esta es más fácil porque ya la conocéis, ¿vale? Y ya... Pues eso es todo. ¿Veis? Que se puede hacer más chafado si lo queréis o dejaros las orejas más afuera. ¿Veis? Esta es la otra forma de ponerse el pañuelo que también es muy sencilla. Así que ya tenemos tres formas para que os podamos hacer un pañuelo de tela africana en la cabeza. Eso es todo por hoy y nada, estoy súper encantada de volver con vosotras. Estoy feliquísima y nada, y... No sé, feliz día. Este vídeo si lo veis al día siguiente, pues feliz del día siguiente. Y nada, un besito. Ya sabes que este programa de Curly, que esté con Curly y Mange, es para las mujeres con más clase del mundo de Curly. ¡Wow! ¡Chao! 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 ¡Chao!